Me voy de viaje solito, es lo que hoy deseo Estimados amigos, bienvenidos a Destino Viajes En esta oportunidad nos encontramos en la localidad de Malabrigo, Departamento de San José Los invitamos a compartir las siguientes imágenes Cuando apareces, desapareces Todo lo que me daña Y me parece que las palabras llegan sin preguntar Este camino no tiene final Llevame a donde vayas ¿A dónde vayas? ¿Dónde te quedas? Ahí quiero estar A donde vayas Cuando florezca la madrugada Quiero besar tu espalda En tu camino Me quiero quedar Llevame a donde vayas ¿A dónde vayas? ¿A dónde vayas? ¿Dónde te quedas? Ahí quiero estar ¿A dónde vayas ¿A dónde vayas? ¿Dónde la suerte Nos quieras llevar ¿A dónde vayas? En el espacio Yo de tu mirada De tu mirada Encerraré Mi alma En tu figura Nona Desafinada Quiero perder la calma Este destino no tiene final Llévame a donde vayas ¿A dónde vayas? ¿A dónde te quedes? Ahí quiero estar ¿A dónde vayas? ¿A dónde la suerte? ¿Los quieras llevar? ¿A dónde vayas? ¿A dónde vayas? ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? ¿A dónde vayas? 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 ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? ¿A dónde vayas? 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 Me voy de viaje solito Es lo que hoy necesito A conocer más lugares Ciudades, pueblos y bares Me voy de viaje solito A conocer más amigos A conocer más lugares Con ríos, playas y mares Yo sabía que ese día llegaría Mi rutina diaria No la aguanto más Ya no quiero la oficina Ni llamados en mi vida Algo tiene que cambiar He querido ir más lejos Con el alma Y los prejuicios no podrán Detenerme por mucho tiempo Cuando llego a casa Me siento tan vacío No puedo cambiar el mundo Mejor me voy a escapar Me voy de viaje solito Es lo que hoy necesito A conocer más lugares A conocer más lugares Ciudades, pueblos y bares Y he pensado en el problema Y yo creo que hay personas Que han sentido algo igual Es que estamos atrapados Es que estamos atrapados Y encerrados Construyendo los castillos Y yo quiero ir más lejos Y yo quiero ir más lejos Y yo quiero ir más lejos Con mi alma Los prejuicios no podrán Detenerme por mucho tiempo Cuando llego a casa Me siento tan vacío No puedo cambiar el mundo Mejor me voy a escapar Me voy de viaje solito Es lo que hoy necesito A conocer más lugares Ciudades, pueblos y bares Me voy de viaje solito A conocer más amigos A conocer más lugares Con ríos, playas y mares Me voy de viaje solito Me voy de viaje solito Es lo que hoy necesito A conocer más lugares Ciudades, pueblos y bares Me voy de viaje solito Estimados amigos Hemos llegado al final De Destino Viajes Más lugares Con ríos, playas y mares Me voy de viaje solito